En sus marcas, listos a pedalear, se ha dicho. El Ministerio de Turismo, del Ambiente y del Deporte organizaron una ciclada solidaria de Quito a Manaví, pero a la hora de la salida, brillaron por su ausencia. Confiésanos, se quedaron chuchaki por el partido de ayer los ministros, ¿verdad? No, no, para nada. No, no, ellos igual trabajando, como les decía, para la reactivación turística de las provincias. Pero en lugar de quedarse en sus oficinas, era de que salgan a pedalear. Javier Enderica, atenti, ¿quién más? Daniel Ortega, que se comprometió conmigo y por supuesto también al ministro Alvarado, a Fernando, que lo esperamos con todo cariño, por lo menos en el último tramo. Uno de los ciclistas más famosos es nuestro presi, ¿por qué no lo invita? Lo invitamos. ¿Qué pasó? Y está invitado por lo menos al último tramo y se ha comprometido. Pero entonces a la farandulería y a la foto final es nomás que van a ir. Bueno, no, no, sí va a ir. Bueno, los que sí fueron arrancaron esta ciclada que terminará en Puerto López. Arrancamos en Quito, son 10 días de pedaleada, 963 kilómetros, vamos a recorrer 16 cantones, 4 provincias y terminamos el 18 de junio en Puerto López con el Festival de las Ballenas. Y para poder aguantar esa larga jornada... Claro, sí, el guineíto, entonces es bastante buen potasio. El chochito. Sí, es el chochito para darle, establecer un poco el cuerpo, estar más con fuerza. Pero se le perdió el ceviche, solo trajo el chocho. Ah, sí. Este es el Viagra. Este es el Viagra de la ciclada. Claro, porque este es, de hecho, de caña de azúcar en mi tierra, Manaví. Y entonces esto nos da mucha energía, la panela, para que todos tengan ahí un poco de tapabarrecho, así como en Esmeraldas. En Manaví tenemos este, no es tapabarrecho, pero esto sí es Viagra. ¿Usted ya está listo para perder esa barriguita después de los 10 días? Por supuesto, ese es el objetivo de haber venido, perder todas las libras que teníamos de más. Y por supuesto... Para la reactivación del turismo, de Manaví, Esmeraldas, va por ellos, va por ti Ecuador. Así con esa energía se fueron pedaleando. Por Manaví, por Esmeraldas. Nada que hacer, la reina del ciclismo, en corto.